No, 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 venga, tú me tienes que discutir, se lo tanto lo dejamos, ya, oh, hemos pasado, venga, captúrate, feo, que me gusta más vamos, pero en fin, ya, ya está. No, 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 no Se está dormido Es más para... Ven conmigo Ah, es como que ¡Apúrate, pesado! Venga, se me escapó Otro lampón de estos ¿Es en serio? No, apúrate, anda Eso está dormido Ay, lo voy a pillarlo por las espalas Venga, voy a apúrate, por eso Venga, voy a apúrate, por eso su enfermedad es buenísima 56 mil ok, este este no quiere que lo capture es un cobarde y bueno aquí para mi colección aquí también ay dios, como esto bueno venga, lo voy a dejar que oiga 4 pesos y ahora corre yo me escapo venga bueno señor perfecto gracias